Esta enorme pantalla es más que un monitor, esta es la nueva Artist 22R Pro, el modelo más reciente y de hecho la tableta gráfica más grande que produce XP-Pen actualmente. Tengo aproximadamente dos meses probando y dibujando con esta tableta y creo que tengo algunas cosas de que hablar. Así que si estás pensando en comprar algo como esto, ya sea para dibujar, animar, editar fotografía o incluso esculpir en modelos 3D, este video debería quitarte algunas dudas así que empecemos por mostrar lo que trae el producto en la caja, luego hablaré de mis experiencias y finalmente mis opiniones y recomendaciones. Para los que se preguntan si esto es una computadora o algo así, pues no, esto no es una computadora, esto es un monitor que mueve el cursor de tu computadora utilizando este lápiz y detecta la posición y presión que ejerces, incluso el ángulo para entonces poder dibujar de manera más natural y fluida que con un mouse de computadora. Como pueden ver aquí, puedo dibujar, rayar aquí y se puede ver, de hecho este dibujo lo hice con esta tableta también. Así que se requiere una computadora para hacerla funcionar, esto no funciona por sí solo, ¿ok? Ahora sí, empecemos. Ok, la presentación de la caja en mi opinión se ve genial, tiene un dibujo épico en ambos lados como pueden ver y cuando la abres, en la parte superior hay una pequeña caja con todos los accesorios. Esto incluye un guante para dibujar, dos lápices, uno viene suelto y el otro lápiz viene dentro de un estuche, el cual si lo abres desde el otro lado incluye ocho puntas extras de reemplazos. Ambos lápices son idénticos y me parece genial que hayan incluido dos. También incluye un cable HDMI y el típico cable VGA para conectarlo a computadoras que no tienen entradas para High Definition. El adaptador para conectarlo a la corriente, un cable USB tipo C para que la tableta se comunique con la computadora, incluso puedes conectarla con tan solo ese cable para que muestre la imagen si tienes una computadora compatible con conexión USB tipo C. También incluye un adaptador USB para quienes no tienen entrada tipo C en su computadora. Y finalmente un paquete que incluye un paño para limpiar la pantalla, la garantía y el manual. Luego de sacar todo de la caja he procedido por reemplazar mi Artist 13 Pro, la cual es una versión más pequeña de la Artist 22R Pro. Y como pueden ver es enorme, tanto así que puedes usarla como monitor principal si así lo prefieres. Esta tableta viene con una base ajustable pre-instalada y puedes cambiar el ángulo según te sientas más cómodo para dibujar. Pero si quieres puedes remover la base y poner una de tu preferencia si es que tienes una. Aún así debo decir que esta se siente muy firme. La caja trae un mini desornillador y una pequeña pieza de plástico que puedes colocar en la parte izquierda o derecha de la tableta para descansar el lápiz. Y seguro ya habrás notado que la Artist 22R Pro viene con muchos botones en ambos lados. De hecho son 20 botones en total y 2 ruedas. Y puedes programar cada uno de esos botones de manera independiente para que sean atajos en tu computadora, según el programa que estés utilizando. Esto es fantástico. Incluso una rueda puede servir para alejar y acercar y la otra para cambiar el tamaño de la brocha en Photoshop. Hice algunas pruebas y estuve dibujando y debo decir que responde un poco más rápido que mis tabletas anteriores con pantallas. No es una gran diferencia pero se puede sentir. Y el paralaje de hecho es tan mínimo que casi no se nota en lo absoluto. Sin embargo, aunque la pantalla tiene un laminado lo cual ayuda a reducir un poco más el paralaje y que no se refleje en los alrededores tanto como en una pantalla de cristal. De hecho existe un pequeño espacio entre lo que se muestra en la pantalla en sí y la parte superior de la pantalla. Y ok, debo decir que para una pantalla de este tamaño realmente no lo veo como un gran problema pero sería genial si pudieran unir mejor ese espacio y así el lápiz se ve más cerca del cursor. Aunque a simple vista no es algo notable realmente. Por otro lado, gracias al laminado dibujar en la pantalla se siente mucho más natural y menos resbaloso que dibujar en una pantalla de cristal. Pero a cambio los colores se ven un poco más opaco y honestamente es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar porque se siente mucho mejor dibujar con el laminado. Pero si eres una persona que se dedica a editar fotografías y los colores son muy importantes para ti, debes saber que los colores no se ven al nivel de detalles que ofrece una pantalla de cristal. En mi caso yo prefiero el laminado porque pienso que me da más ventajas que desventajas. Para conectar la tableta, en la parte posterior debes conectar un cable USB tipo C y como he dicho antes puedes conectar únicamente este solo cable para presentar video y pasar datos entre la tableta y la computadora. Si es que tu computadora tiene soporte para pasar video sobre una conexión USB tipo C. Sin embargo, aunque los puertos USB tipo C pueden enviar bastante potencia como para encender algunos dispositivos, aún así necesitas conectarla a la corriente para encenderla. Pero si quieres conectarla de manera tradicional, entonces puedes usar la conexión HDMI o VGA en conjunto al cable USB tipo C y el adaptador para pasar los datos entre la tableta y tu ordenador. También la Artist 22R Pro tiene dos puertos USB que puedes usar para conectar una memoria, un disco duro externo o no sé, quizás cargar tu celular mientras trabajas. Ahora, la calidad de los trazos y el lápiz me parecen bien. El lápiz tiene 8000 niveles de presión según afirma XP-Pen, detecta inclinación de hasta 60 grados y esto es genial para programas que utilizan brochas 3D y dar ese toque de naturaleza más realístico a la hora de dibujar. Y tiene dos botones personalizables. La pantalla tiene una resolución de 1920x1080, es decir, una resolución en alta definición. Y los colores son unos 88% NTSC o 120% Adobe SRGB que equivale a un 90% RGB. Y si no sabes qué significa esto, no te preocupes, yo tampoco lo sé, pero la mayoría de monitores estándar en el mercado deben reproducir por lo menos un 100% Adobe SRGB. Este tiene un 20% más, es decir, que esta tableta puede proyectar un 20% más de colores que una pantalla común y corriente. O por lo menos eso tengo entendido, me ayudan ustedes en los comentarios. Bueno, he hablado de las especificaciones, pero hablemos de mi opinión en general sobre este producto. Esta vez no quiero decir que es un precio económico porque 700 dólares no es poco dinero, pero si la comparas directamente con la Wacom Cintiq 22, la Artist 22 R Pro es 500 dólares más barato. Y ambas tabletas son básicamente iguales, se podría decir, solo que la XP-Pen tiene conexión USB tipo C y 20 botones y dos ruedas y eso definitivamente es un plus. Sin embargo, siento que el lápiz de la Wacom se siente un poco mejor en cuanto a la detención de presión se trata. Y no es tanto la diferencia, probablemente alguien que no tenga experiencia con tabletas gráficas no lo note, pero a mí me gusta realmente analizar las cosas. Y bueno, honestamente siento que las tabletas económicas han llegado a un punto muy cercano a las Wacom y eso es genial. Porque para los que no saben, Wacom es la marca número uno en tabletas gráficas. Pero últimamente XP-Pen y Huion también han logrado alcanzar los niveles de Wacom tan cerca que incluso vemos que Wacom se ha visto forzado a lanzar modelos económicos, entre comillas, para lograr cubrir ese mercado que se le está saliendo de las manos. Así que espero que esto siga ocurriendo para que haya más competencia, porque más competencia entre productos significa consumidores más felices. Algo que sí debo agregar es que si quieres comprar esta tableta por la conexión tipo C, debes asegurarte que tu computadora esté en la lista de compatibilidad. Porque para mí ha sido un dolor de cabeza hacerla funcionar solo con la conexión tipo C para evitar el cablerío. Espero que haya nuevas actualizaciones futuras que mejoren esto, porque sí me ha funcionado, pero cada vez que apago la computadora tengo que volver a conectar y desconectar la tableta. Al final he terminado conectando o utilizando el cable HDMI, ahora funciona perfecto, no tengo que hacer nada, solo que tengo algunos cables extras. Aunque algunas personas en internet dicen que no tienen ningún problema con la conexión USB tipo C. Pero recuerden que esto es una tecnología relativamente nueva, así que debemos esperar por algunas nuevas actualizaciones. Y bueno, si tengo que agregar algo o cambiar algo sobre esta tableta, diría que me gustaría agregar que los botones expresos de atajos tengan doble sensibilidad. O sea, una que detecte cuando lo estés presionando para ejecutar la acción, como funciona actualmente. Y la otra que detecte el toque del dedo, la sensibilidad, como lo han hecho en la parte superior de la tableta. Que puedes encender o apagar la tableta o cambiar el brillo, etc. Esa parte es táctil y no tiene botones físicos. Y si pueden agregar esto en combinación a los botones de los lados para que con los drivers se muestren en pantalla el atajo que vas a presionar, sería fantástico. Porque se me hace difícil recordar qué atajo he guardado en cada uno de los 20 botones. Y claro, no estaría mal si pudieran hacer que la pantalla sea de toque, sea táctil. Supongo que para la próxima versión sería excelente. Otra cosa es que para cambiar los niveles de presión del lápiz en los drivers, están invertidos por alguna razón. Y estaba un poco frustrado porque por más suave que pusiera la sensibilidad, tenía que hacer mucha fuerza. Y luego me di cuenta que los controles estaban al revés. Esto no es problema en lo absoluto, pero quizás le ayude a alguien saber esto. Y algo que pienso que deben agregar en los drivers lo más pronto posible, es que se puedan programar los botones del lápiz según la aplicación que estés utilizando. Lo han hecho con los botones expreso de los lados, con los 20 botones y las ruedas, pero no con el lápiz, no entiendo por qué. En fin, si andas buscando una tableta grande pero económica y que no te sientas arrepentido o desencantado de tu inversión, puedo decir que la XP-Pen Artist 22 R Pro, wow, qué nombre, no está mal. De hecho, hasta ahora se ha convertido en mi tercer monitor y mi tableta gráfica principal. Y creo que lo será por mucho tiempo, por lo menos hasta que consiga una mejor. Y si ese es el caso, les dejaré saber. Por cierto, en la descripción de este video te dejaré los links para comprar este producto si te interesa según tu región. Mi nombre es Adarly Céspedes, si te interesan algunas tabletas gráficas más económicas, pueden ver esta lista de reproducción de aquí o puedes entretenerte viendo este otro video de aquí. Espero que este video le haya servido de información y le mando un saludo al usuario que me ha pedido este video hace unos meses atrás. Ahí lo pongo en pantalla. Bueno, chao.